pensando que lo hayan pasado muy bien, que estén bien en unión de toda su familia. Mi nombre es Juan Carlos Hernández, como ya siempre les recuerdo, y recordándoles que ese dedito mágico y que se suscriban al canal es muy importante, mis amigos, porque eso es lo que nos da la posibilidad de andar, es como la gasolina, el motor del canal. Por eso, queridos amigos, nosotros siempre dándoles seguimiento a todas las noticias, noticias calientitas, noticias cargadas, bien cargaditas, de nutrición. Vamos a darle comienzo ya para hacerles saber a ustedes, hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, de un hecho que ocurrió ya en semanas pasadas, que le vamos dando seguimiento, la marcha feminista de las mujeres en México, vimos el vandalismo, las situaciones que pasaron, el golpeador o los golpeadores que habían, vamos a saber cuál es el origen de todo esto. Y esto nos va a llevar a una conclusión, mis amigos. ¿Cuál es la conclusión? Todo lo que está pasando actualmente en México tiene algo, es trascendental, viene de atrás todo. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a buscar el origen de todo lo malo que hay en el país y de lo que nos está ocurriendo, y lo cual ahora el gobierno actual está pagando los platos rotos por gobiernos como el PRI, como el PAN, y vamos a dar la prueba hoy en el programa. Comenzamos, comenzamos. Una buena noticia. Vamos a ver un tuit donde dice, El Chupas chupó faros. Último minuto. Detienen al Chupas, el porro que golpeó al reportero de ADN 40. Aquí la nota. Correcto. Ahí tenemos la foto de este señor, el famoso golpeador, del cual nosotros ya conocemos los hechos, no vamos a mencionarlo. Pero si vamos a ver alguna información sobre esto, vamos a ver que, aunque en su momento se dijo que los agresores habían sido enviados por el PRD, fíjense bien, lo cierto es que los Claudios, esta banda, y a donde estaba este querido golpeador, el Chupas, esta banda, los Claudios, han estado vinculados con otros partidos. Incluso en el 2015, el propio PRD los denunció tras una agresión en un mítin desde 1997. Se le relaciona con el PRI y el PAN y presuntamente son contratados para golpear a opositores. Vamos a ver cómo el PRI ha manipulado esta banda en el gobierno de México. Vamos a conocer toda la historia y la vamos a probar. El grupo de choque también está ligado al narcomenudeo, secuestro, robo e invasión de predios. Sus líderes, según Milenio, son los hermanos Héctor y Claudio González González. De ahí derivó su nombre. Más Héctor González, en su momento, se deslindó de la organización y renunció a su puesto en Guajimalpa. Este Héctor, de esta banda, trabajaba para el gobierno de Guajimalpa. Vamos a ver quién era su jefe, quién lo dirigía. Y vamos a darnos cuenta. Quiero que vean bien esta foto que ven ustedes aquí. Este señor es el hermano mayor de este señor que fue el golpeador. Aquí le está dando la instrucción, aquí le está dando la instrucción para que golpee al periodista. Esta es la función, esto es lo que vemos aquí, pero recuerden bien esta foto. Y vamos a ver aquí, aquí luego vemos al Chupas como su estilo de trabajo en las broncas que él hacía para agredir en las manifestaciones. Ahí tenemos la prueba de lo que estamos viendo y recordemos todo. Vamos a recordar, ahora aquí vemos a este señor que ustedes ven aquí, es Claudio Rubalcaba. Aquí lo tenemos. Los Claudios y el clan de Guajimalpa. Morena ve a Mancera y a Salinas detrás de todo esto. Y este señor está aquí con el gobernador. Aquí lo tenemos bien, bien clarito aquí. Están en el mismo grupo de lectivo. Este es jefe del grupo Los Claudios. Y vamos a ver quién entonces es Rubalcaba. ¿Qué son los Claudios? Bien, ¿qué son los Claudios? ¿Qué son los Claudios? El grupo de choque que se infiltró en la marcha de mujeres. Vamos a empezar a averiguar sobre estos señores. El grupo de choque conocido como Los Claudios nació en Guajimalpa. Está vinculado a varios partidos políticos, así como al despojo de predios y a aventar mítines políticos. El nombre proviene de su líder Claudio González González y su hermano Héctor, quienes se rentan para acudir a eventos y golpear a gente y provocar peleas. Los Claudios estuvieron acusados de reventar o terminar dos actos políticos durante la campaña de Claudia Sherman cuando se postulaba para jefa de gobierno. Ahora vemos bien, fíjense, vamos a ver. El colonista del Universal, Héctor de Mauleón, denunció que en dicho periodo se vendían drogas, además del despojo que sufrieron los dueños del inmueble. Durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el predio fue recuperado y posteriormente demolido. En el edificio de Benjamín Gil se halló la droga, un elevador y figuras de la Santa Muerte para adueñarse de ese predio. Los Claudios se aliaron con la asamblea de barrio. Sin embargo, los Claudios han sobrevivido gracias a sus alianzas políticas con el PRI, el PAN y el PRD. Uno de los políticos vinculados a ese grupo es Adrián Rubalcaba, quien fue jefe de la delegación de Guaymalpa y le dio un puesto en la delegación de Rubalcaba actualmente es alcalde de Guaymalpa y ha negado tener nexos con los hermanos González González. Ahí vemos el vínculo. Este alcalde es el que los protege en Guaymalpa y de dónde proviene y quién protege a este alcalde lo vamos a ver después en otras notas. Pero ya tenemos la relación y ahí tenemos la foto del alcalde con el jefe de los Claudios, el que estaba dirigiendo la marcha también en la semana pasada. Ahora fíjense bien, nosotros vamos a ver quién protege a Rubalcaba, a los Claudios y al clan de Guaymalpa. La gestión de la única administración a cargo de una delegación en la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional del 2012 al 2015 ha vuelto a ser expuesta por su vinculación con una invasión de una casa en la colonia Condesa, un entrenado entramado que se esconde las operaciones del grupo de choque Los Claudios y el ex jefe de la delegación Adrián Rubalcaba Suárez. Esta es la casa. Bien, la versión del PRD en su momento apuntó a que estos González, hermanos de Claudio González, líderes del grupo de choque Los Claudios, estuvo detrás de un ataque a los afiliados de su partido en las calles de Hidalgo y Mina en San Mateo lo tuvimos en San Mateo Trate Tango El incidente terminó con un saldo de 30 lesionados ambos bandos entre ellos Rubalcaba estaba en esa bronca aquí lo tenemos a Rubalcaba golpeado que participó en ese meeting donde hubieron muchos muchos heridos Entonces ¿qué nos demuestra esto? Que detrás de estos personajes aquí tenemos Rubalcaba y empleado de Televisa operan red de acoso a medios periodistas y políticos Ahí vemos cómo esta red estaba trabajando y mira quién la dirigía Ahora fíjense quién está detrás de todo esto Por otra parte diversas fuentes han mencionado la importancia del apoyo de Carlos Salinas de Gortari en la carrera de Adrián Rubalcaba a quien conoció a través de un despacho de abogados que llevó el caso del hermano del otrora presidente Raúl Salinas de Gortari Ahora el mismo Rubalcaba ha mencionado la importancia que tuvo el expresidente para conseguir los apoyos que lo llevarían a ser jefe de la delegación Pedraza apuntó de la reverencia que aún tiene Gortari en este gobierno y la protección que es capaz de ofrecer a los suyos ahí vemos para para Cravioto lo que ha permitido la impunidad de la administración de Guajimalpa es derivada de un acuerdo entre el jefe de gobierno de la ciudad de México Miguel Ángel Mancera Espinosa y el presidente Enrique Peña Nieto el problema en la ciudad de México es que hay un acuerdo político entre el PRI la parte que tiene actuaciones menos decorosas del PRI y el gobierno del Distrito Federal o sea vimos el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez y no pasó nada en este caso en referencia a Rubalcaba que pasó nada y eso lo vemos en la asamblea legislativa y va generando una situación de impunidad eso nos parece muy grave dijo Cravioto esa declaración que se sacó ese arreglo que hay en el PRI con esta banda y con esta gente que los mantienen para golpear todos los hechos que todas las manifestaciones que hay es lo que nos demuestra que por eso detrás de toda la violencia que encontramos en México está la mano del PRI está la mano de toda esa gente llena de sangre por eso hoy en día estamos viviendo los momentos más vergonzosos y acusan ahora al presidente al gobierno que no hace nada pero quien detonó esto esto viene detonando del pasado y ahora detona ahora detona en gran escala porque ya la cuarta transformación está tomando medidas y esa es la situación que tenemos en el país el PRI va por Guajimalpa otra vez con Rubalcaba ligado al crimen organizado y agresor de los medios el PRI arropó de nuevo cuenta al polémico Adrián Rubalcaba Suárez quien hoy es su candidato alcalde de Guajimalpa Rubalcaba Suárez político señalado de mantener nexos con el grupo criminal los de Claudio y de acosar a la prensa y a sus opositores busca convertirse en el primer alcalde de Guajimalpa para el periodo del 2018 2021 incluso con la posibilidad de buscar la reelección en el cargo esas son las situaciones aquí está el señor y vemos cómo es la situación es crítica lo que tenemos aquí porque tenemos a un agente que está haciendo grandes estragos en la ciudad era el predilecto del PRI en abril del 2017 Adrián Rubalcaba se presentó de manera voluntaria a las instalaciones de Procuraduría General de la Justicia para declarar que los supuestos vínculos con este grupo criminal él no era responsable agregó el tema de los Claudio no es algo que recalque por verme afectado no es una cuestión que un ex candidato plantee es una cuestión popular mírenlo aquí a este señor y vemos y vemos por lo tanto que el político de 41 años formó parte de la administración del PAN del PRI en Guajimalpa eso es todo lo que tenemos referente a esta situación mis queridos amigos esto se los dejo a ustedes para que se den cuenta la situación que tenemos en el país y de donde viene les decimos si les deseamos lo mejor en el día de hoy que nos busquen en un próximo video que vamos a estar informando y vamos a darle seguimiento a todas estas cosas bye a todas estas cosas y vamos a ver